en vivo desde Nueva York. Y en Washington el presidente Barack Obama felicitó a Donald Trump con más detalles directamente desde la capital estadounidense nos acompaña nuestra enviada especial Aiza García. Aiza. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia de Telesur. Efectivamente Obama habló hoy al mediodía de este miércoles y ha felicitado a Donald Trump, ha también reconocido que con él tiene significativas diferencias como ocurrió cuando George W. Bush le entregó a él el mandato hace ocho años. Pero bueno, el presidente Barack Obama dijo que eso ha pasado en 240 años de historia de Estados Unidos, que en una elección se pierde, en otra se gana. También habló de que era triste, de que muchos estaban tristes porque Hillary Clinton había perdido la elección, pero de eso se trata la elección, de perder o ganar. Y lo más importante, Jorge, es que como decía mi compañero Vicente, pues el presidente Obama se ha comprometido con una transición segura y pacífica de aquí hasta enero, cuando entregará la Casa Blanca a este magnate multimillonario que ha resultado presidente electo de Estados Unidos a Donald Trump. Y mañana justamente Obama recibe en la Casa Blanca a Donald Trump. Todavía no sabemos la hora en que ocurrirá esta reunión. Nosotros vamos a estar muy pendientes desde las primeras horas de la mañana, desde las cinco de la mañana, cuando estaremos en agenda abierta con Tatiana Pérez para alertar, para informar a qué hora va a ser esta reunión entre Barack Obama, el presidente en funciones, y el presidente electo Donald Trump. Entre tanto, Obama dijo que esperaba que durante la transición final Trump mantuviera ese espíritu que el país necesita. Este fue un mensaje directo a la yugular para Trump, que durante su larga campaña de 72 semanas había estado enviando señales bastante confusas, mensajes agresivos, no solo contra los migrantes, que fue contra a quien más atacó durante su campaña, no solo contra los afroamericanos, también fueron sus mensajes contra las mujeres, mensajes machistas, misóginos, sexistas, mensajes donde se refería más a los blancos y a ser grande América. Y todo el mundo decía que eso de hacer grande América, que era su gran consigna, era sobre todo hacer mejores, ser más grandes a los blancos. Y bueno, yo quisiera que escucháramos este mensaje justamente que dio hoy el presidente Barack Obama sobre la unidad y la inclusión que necesita en estos momentos el país. Adelante estudio. Eso es lo que necesita nuestro país, un sentido de unidad, un sentido de inclusión, un respeto por nuestras instituciones, nuestra forma de vida, el Estado de Derecho y respeto el uno por el otro. Espero que él mantenga ese espíritu durante la transición y ciertamente espero que su presidencia tenga la oportunidad de comenzar. Y bueno, ya escuchamos lo que dijo Obama, pidió a Donald Trump el respeto del uno por el otro, además de la inclusión y de la unidad. También hoy habló Hillary Clinton, como decía mi compañero Vicen, y lo hizo ocho horas después de que perdiera en estas elecciones, aunque había hablado también en la madrugada, como lo hizo Barack Obama, a las 3 y 30 de la madrugada lo hizo, que llamó a Donald Trump. Y bueno, Hillary Clinton aceptó personalmente su derrota, dijo que habló con Trump y que lo felicitó, y no solo eso, sino que le ofreció trabajar con él. Muchas, en dos ocasiones, en tres ocasiones, se refirió a lo doloroso de este momento, el dolor que se sentía perder una elección presidencial. Y bueno, me imagino que había sido muy doloroso cuando ella aspiraba a presentarse, a postularse, perdón, a ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Pero bueno, las reacciones han estado por todas partes, y también en México hubo reacciones. El día de hoy hay que decir que el presidente Enrique Peña Nieto, anoche, en la madrugada, citó de emergencia a su gabinete, y bueno, la misma secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Maceo, abandonó su cuartel de guerra, como le llamamos todos, para ir hasta Los Pinos, hasta la residencia oficial, y reunirse con el gabinete y con el presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos que cuando Trump era candidato, fue recibido en Los Pinos por Enrique Peña Nieto. Esto causó todo un escándalo en México. Y bueno, causó todo un escándalo en México esta situación. Vamos a escuchar justamente el sonido de lo que dijo hoy José Antonio Meade, el secretario de Hacienda de México, en relación al encuentro que tendrán además Donald Trump y Enrique Peña Nieto durante la transición. El proceso electoral en Estados Unidos se ha visto reflejado en un incremento en la incertidumbre en los mercados financieros internacionales. En este contexto, las variables económicas en nuestro país han experimentado episodios de volatilidad, especialmente en la cotización del tipo de cambio. Es importante reconocer que el funcionamiento de los mercados se ha mantenido ordenado. Así lo hemos visto en las últimas horas. Efectivamente, no solo hoy dio declaraciones José Antonio Meade, el nuevo secretario de Hacienda, que por cierto, asumió el puesto, Jorge, después que el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que sacar a su gran amigo como secretario de Hacienda porque fue él justamente quien le dio la idea y se hizo público esta idea de recibir a Donald Trump mientras era candidato, lo cual creó cierta fricción con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y después de eso, Enrique Peña Nieto tuvo que destituir al anterior secretario de Hacienda y acabamos de escuchar al actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, lo que dijo. Y esto es, van a haber muchas reuniones de aquí hasta enero cuando Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos con un congreso que también le va a favorecer porque también es un congreso republicano. Jorge, adelante. Muchísimas gracias, Aiza. Era nuestra enviada especial a Washington, Aiza García.